12 del mediodía y poco más de 100 personas se encuentran en la puerta de la sede de unidad editorial ubicada en la madrileña avenida de san luis rodeados de algunos efectivos de la policía local de madrid hacen uso de su derecho a la huelga que ha comenzado hoy a las 7 de la mañana y que dura 24 horas desde primera hora el ruido en redes sociales ha sido intenso con cientos de fotografías colgadas ilustrando redacciones vacías y trabajadores dispuestos a reivindicar sus derechos incluso si esto significa que los diarios y medios de unidad editorial no salgan a la calle ni imitan sus contenidos un seguimiento que ha sido prácticamente total en todas las redacciones del grupo en el mundo uno de los medios más afectados por el ere no ha acudido hasta mañana trabajar casi ninguno de sus redactores sólo el equipo directivo se ha recluido en sus despachos los únicos que están es el equipo directivo o sea de david jiménez que es el director del del mundo en papel y virginia pérez alonso que la directora del de la web y están reunidos en su despacho con con otros subdirectores y ese es el único que hay un expediente que de concretarse deja las redacciones en todos los medios en mínimos y con casi ningún margen de maniobra para preservar la calidad de los medios de unidad editorial según explican los representantes del diario marca lo que pretende la empresa es echar a 24 trabajadores con lo que llegaría a que el producto se podría hacer como se está haciendo ahora que también ya hemos sufrido los otros dos últimos seres también bastantes bajadas de plantilla entre en torno a unos 50 personas y expansión el diario económico del grupo es quizás el más desconocido de todo este ere pero no por ello están en mejores condiciones 16 despidos 13 la delegación de madrid una de la delegación de valencia sevilla y otro en país vasco y qué pasará con radiomarca los representantes de los trabajadores de la radio pedían a la empresa un mayor margen de maniobra para una emisora que esta jornada se ha convertido en el medio que más ruido ha generado en redes sociales e internet esperamos una explicación y sobre todo una oportunidad para poder tener voz propia y poner a hacer gestionar más la emisora por nuestra parte que en 15 años no la hemos tenido cerca de la una de la tarde llegaba cayo lara de izquierda unidad para solidarizarse con la plantilla de unidad editorial el político reflexionaba sobre el daño que se le hace a la libertad de prensa y al pluralismo con procesos como este ere y hoy que es el día precisamente de la libertad de prensa pues hace falta más periodistas y más medios lógicamente para que podamos tener una auténtica libertad de prensa ya al llegar las dos de la tarde hora de finalización de la primera de las dos manifestaciones de la jornada se han reunido más de 200 trabajadores para pedir a antonio fernández galiano presidente ejecutivo que retire el n y que defienda el trabajo de toda la plantilla